El día de hoy los jueces se reúnen de varias Cortes Superiores de Justicia de la República porque lo que quieren es llegar en conjunto a decisiones que puedan favorecer al ciudadano. El ciudadano lo que necesita es saber cómo se va a administrar la justicia. Entonces, si hay criterios contrapuestos, este tipo de reuniones son importantes porque se van a poner a debatir, van a elegir, van a votar una decisión para luego lograr una justicia predictiva. Si yo demando en Lima, tengo una justicia distinta a la de Trujillo, o la de Erequipa o la de Cusco, o si yo logro un resultado en primera instancia, seguramente en segunda instancia opinan lo mismo y en la Corte Suprema también distinto. Este tipo de reuniones es importante porque lo que van a hacer los jueces es debatir, analizar un tema primero, escuchar a los expertos, debatir o tomar una decisión y como ha hecho muy bien el presidente, espera que luego sea trasladada a sus cortes. Porque el derecho laboral es conflictivo por su propia naturaleza. En el derecho laboral hay un trabajador que tiene un interés, un empleador que tiene un interés y son intereses contrapuestos. Eso va a crear conflicto. Cuando ese conflicto llegue, el ciudadano tiene que saber que la justicia tiene que ser célere, tiene que ser rápida, pero también tiene que ser predictiva. Debemos saber cómo va a resolver. Si yo sé que en este pleno se va a resolver de determinada manera, yo ya sé si puedo demandar o no puedo demandar. El abogado también lo sabe. Y lo que está haciendo el Poder Judicial es para aplaudir, porque mientras el Ejecutivo todavía no hace su labor, lo que están haciendo ellos es reunirse y buscar consensos para poder dar una justicia a favor del ciudadano.